¿Y qué significa TREADS? La nueva red social. Bueno, si ustedes se han dado cuenta, acaba de salir una nueva red social que está batiendo récords y que promete ser el killer, el que va a desvivir a Twitter. TREADS es una red social que es idéntica a Twitter. En todo sentido puede considerarse un facsímil, es decir, una copia. Pero bueno, lo que nos trae aquí a este video es qué significa TREADS. Bueno, eso viene del proto germánico y significa hilo. TREADS en este caso, tanto la palabra en inglés como la palabra hilo en español, vamos a usarla como una palabra polisémica, es decir, una palabra que tiene el mismo origen pero que puede ser usada para diferentes contextos. Y esa es la razón por la cual Mark Zuckerberg eligió, por eso esperamos, el nombre de esta aplicación, TREADS, que tiene que ver con hilo. ¿Hilo de qué? Hilo de la narrativa, hilo de la conversación, hilo de la discusión. Y así tenemos palabras como, le perdí el hilo a esta película. Abramos un nuevo hilo de discusión. Lo más seguro es que ya no vas a mandar más tweets, sino que vas a hacer threads, o sea, vas a establecer hilos, hilos de conversación y discusión. Esperamos que sean conversaciones civilizadas, no las peloteras que se arman en Twitter.